El sesquicentenario es el acontecimiento más importante para Pereira en los últimos años. Este miércoles estamos exactamente a 100 días de la importante fecha. ¿Cómo creen los pereiranos que van los preparativos? ¿Cómo ve a Pereira a 100 días de cumplir 150 años? La veo en una ciudad de mucho progreso, de muchas capacidades. Se ha mostrado la alcaldía que ha mostrado interés por esta ciudad. Y la ciudad pues está como muy emotiva por los 150 años de Pereira. Ya se hizo la restauración del Bolívar desnudo y se han hecho muchas otras cosas más. Y se le ve buen ambiente. ¿Qué quisieran que se hiciera en esta importante fecha? No, esto ya es una ciudad grande, ya una ciudad moderna, ya no se le puede decir pueblo. Aquí la gente es sencilla y muy amable y todo, y muy buena. Y aquí la gente es muy serviciada pues que a veces dan mucha vitrina y el gobierno o el alcalde o el gobernador y cuadran una orquesta y cuadran una tarima y millones de cosas. Y ponen a cantar un tipo ahí y con eso despachan el cliente y el pobre. El pobre lo emboban con cualquier cosa. Que hagan algo que sirva y que ayuden a la persona. Yo creo que todo sigue igual o peor. ¿Por qué? No sé, porque hay partes que en verdad se necesitan remodelar y otras que están utilizando cosas que no se necesitan. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo de la calle 19 y todo eso. Pues sí, eso tiene su valor histórico. Pero hay partes de Pereira que en verdad sí necesitan esos arreglos.